¡Suscríbete! 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 me encanta porque es lo que te estaba diciendo de ese mensaje sueña grande, ve por tus sueños y nunca te dejes vencer ni te digan lo que te digan y bueno para todos ustedes el ending de Dragon Ball si quieren subir no me pregunten faltan yo ven a mi con mi tal te quiero yo curación un interior vas a descubrir todos quieren pronto vivir aventuras, milagros curación observarán la sensación que hay en ti si quieres aparentar algo que no eres te fumarás amarte igual que la sensación atrevesse a enfrentar salvaje y plenamente el milagro de vivir romántico ayer y yo amante y que una guerrilla siga empezando por la ventas que hay en ti antes te puedo dar antes te puedo dar brillando en mi pecho está y holosamente el amor que hay en mi país entre aquí Y descambiará, maravilloso será, doce bien, pero a mi hermosa y pronto llegará. Y nosotras de que, la juventud, tu hermano no te acaricí. Y nosotras de que, la juventud, tu hermano no te acaricí. Te fumará, la magia y la tierra de emoción. Atrévete a pensar, salte a ti bien en el ser, el milagro de vivir. Romance que fue de verdad, antes de esperar. Y nosotras de que, la juventud, tu hermano no te acaricí. Tú me enseñas con valor, la verdad que hay en ti. Romance te puedo dar, romance te puedo dar. Y nosotras de que, la juventud, tu hermano no te acaricí. La juventud, tu hermano no te acaricí. Y nosotras de que, la juventud, tu hermano no te acaricí. Y nosotras de que, la juventud, tu hermano no te acaricí. Y nosotras de que, la juventud, tu hermano no te acaricí. Y nosotras de que, la juventud, tu hermano no te acaricí. Y ahí las pueden escuchar, todas esas que quieran, gratuitamente. Si las quieren bajar, pues les dan un acto perachita y las bajan. Y si quieren subir alguna foto, algún video, busquenme en el Face, como Marisa de Lee, 2, con número de manos. Órale. Qué onda. Bueno, pues ahora les quiero compartir la princesa de la luna, la Princess Moon, del nuevo disco que estoy grabando. Música Nuestra amación de estrellas que van denunciando el anochecer. Nuestra lana, un mundo aquí. Música Zapatillas grandes de los ojos. La guía por un fuente que a la luna nos llegó. Sienta contentos, la princesa de la luna. como un beso soñó a la luna frente a la oración y en su resplandor de la dicha ilusión girando, girando la luna en su cárcel como una perla de estrellas que corrió su destino un amor haciéndote a todos pecar y abrazo y ahora la pieza que me hizo famosa entre mis hijos porque ellos se ponían bien celosos de que yo cantaba me despierto cantando, me baño cantando, cocino cantando para mí es como respirar y me entero y ella les tenía hartos, yo no sabía pero ellos me decían, oye mamá ya por favor, todo lo haces, canción y yo quizá como tengo muchos amigos, no muchos, tengo algunos amigos que sus papás son famosos actores, cantantes, músicos y los veo así como que chiquitos, como que chico panaditos y dije, pues yo a mis hijos no les voy a decir que fui famosa rockera ni que canté no, pero ni nada que se vayan dando cuenta pero ellos son super fans de anime, les gusta muchísimo Naruto les gusta muchísimo Dragon Ball Z y Avatar y de pronto un día los invité a las convenciones y empiezo a cantar esta canción y me dijeron, mamá, ahora sí, queremos que cantes y ya no es posible que tú seas la que canta eso así que esta canción para mí es super importante ya que con ellos me pude reconciliar en ese aspecto y ya, ya no se ponen celosos de la cantada me encanta y también ¡A ver sus aplausos! ¡Ey, gente! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, aquí, aquí tenemos un acordecito porque yo siempre me emociono de más y luego se me va la onda y ahí lo pueden ver ¿Qué pasó? Y si no, pues sin vista, como sea la... sale ahí el magnífico poder de Cammy, Cammy ¡Ah! Por cierto, señores, que le demos un gran aplauso a Carlos, a hacer el sonido y a Betty que me está ayudando con las vistas ¡A ver suerte! ¡A ver suerte! ¡A ver suerte! ¡A enfrentar a un monstruo! ¡Con un aroma! ¡A ver suerte acá de ti! ¡A ver suerte acá de mi vida! ¡A ver suerte acá de mi vida! ¡A ver suerte acá de mi vida! Puedes descanjar sin saber que eres Puedes recuperar poder La nube que vuela es impractica Muchos horizontes te ayudan a ver Cuando se produce el momento para decir adiós Que si es esa de tus carizadas Puedes ser muy cruel Puedes perdón La nube que vuela es impractica Puedes recuperar Salga arriba y pico poder alabar ¡Aplausos! 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 ¿Cómo se llama? ¡Aplausos! 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 El universo baila, 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 baila Ayer te dije adiós, dije adiós Misterios, mucho osa Tu poder de verte a mí Puedes no marcar, verdad es Tú puedes recuperar poder Puedes, puedes, puedes La segunda vez me pica su sabor Solitaria grita me sienta bien Cuando viste a protesta el momento Para no tirar de un recuñón Ay, camisada puede ser muy duele Perdón No, 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 no Que yo te recuperará Salta mi magnífico poder Ahora Oye, que bien canta Monterrey, canta Felicidades Sí, 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 vamos a cerrar con eso Claro que sí Vamos a cerrar No me puedo ir sin cantar Luz de luna No digan que no la cantaba, chavo No, a huevo Ay, que bien canta Monterrey, canta Pero si así no puedo ser sincera Solo en mis sueños de lo que empiezo Los pensamientos tiran en mi mente Porque si fui no me causara Ahora mismo quisiera verte, de llorar la luz de luna La luz de luna no me deja amarte, quiero saber que debo hacer Una de las flores y corazón, luz de luna y el de amor De aquellos mil de la constelación, tono a uno y me pregunto Por el destino de mi amor, pero yo jamás creeré Ese milagro que llamo a la luz Y se pisa con sus decisiones, de la primera vez en que nos vimos Este millón de estrellas brillante, cambió la vida para ti La luz tan hermosa es el que nos sucedió Y se pisa con sus decisiones, de los mil de la constelación Y hoy me pregunto, este destino de Dios Que yo jamás te creo en ti, ya que el milagro se daba Mi caro hermoso es el que nos sucedió Y hoy me pregunto, mi caro hermoso es el que nos sucedió Y hoy me pregunto, mi caro hermoso es el que nos sucedió Y hoy me pregunto, mi caro hermoso es el que nos sucedió Gracias Monterrey Los espero para, si quieren fotos, firme de autógrafos Acá los espero a todos y a todas Gracias Monterrey De pie, vamos a ponernos de pie A mi me gusta que se despidan los actores de pie Porque es una manera de respetarlos Un aplauso para Marisa de Lillé Hace que se nos enchile la piel a recordarnos nuestra infancia Recordarnos todos estos mayos momentos Y tantas cosas tan bonitas como es la animación Quiero que la acompañen ahorita en la zona de autógrafos Que vayan a la zona de autógrafos Así es que allá los espero ahorita Ok Muy bien, pueden sentarse ya, ya, ya